Música Su hija, su hijo adolescente le sale con la novedad de que quiere hacerse una cirugía estética, quiere arreglar su nariz, acomodar sus orejitas, pues tener piernas más marcadas o los cuadritos en el abdomen o las chicas quieren aumentar el busto, en fin, bueno, se está dando. ¿Qué factores debemos de tomar en cuenta como padres? Porque nosotros somos quienes vamos a autorizar ante los médicos que se haga la operación o no, porque ellos son menores de edad, pero bueno, ¿qué tanto se juega al respecto, Lucero Gastelum, como psicóloga? Bueno, siguiendo un poquito el tema que estábamos platicando, cuando la decisión no es del joven o del paciente directamente, ¿qué tantas cosas pueden influir? Bueno, si él no se siente con la convicción de decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar esto y si alguien más lo quiere cambiar, obviamente va a haber una situación de autoconcepto que va a cambiar cuando no es su decisión y eso afecta directamente a la autoestima si no se trabaja. Entonces, primero tendríamos que ver y evaluar qué tanto la persona se siente suficiente, porque si tú le quieres cambiar algo a tu hijo, cuando él no se siente incómodo con eso, eso es algo que baja el autoestima. O sea, le estás mandando la señal a tu hijo de, es que estás mal en esto, es que tienes que cambiarlo. Entonces, yo creo que lejos de ayudarle, le va a hacer sentir un poquito mal. Entonces, yo creo que tendríamos que evaluar primero eso. Ahora, cuando el joven, el niño, realmente se siente incómodo, por ejemplo, esta cuestión que comentábamos un poco, cuando las orejas están un poco hacia adelante, tendríamos que valorar, bueno, el niño se siente incómodo, sí, ¿cuántos años tiene? Porque también hay que ver el desarrollo físico, ¿no? Y para esto está el doctor. Ahorita se lo preguntamos. Sí, entonces, vamos a suponer, un niño de quinto grado, tiene las orejas hacia adelante, los niños se burlan mucho de él, él se siente inhibido, tímido, cada vez más retraído, deja de tener amigos, no quiere ir a las fiestas, está teniendo un cuadro de ansiedad, bueno, se valora emocionalmente, se ve la parte física y se trabaja, digamos, se puede hacer la cirugía y fortalecer la autoestima de este chico, ¿por qué? Porque si no son las orejas, después va a ser el desarrollo, que va a ser más bajito o más alto que los demás y eso le va a afectar. Entonces, yo creo que tendríamos que tomar en cuenta una serie de factores, ¿no? Esta cirugía de orejas se puede practicar en niños, me contabas también, Max. Sí, claro, en cualquier cirugía requerimos una maduración física completa y psicológica, en el caso de los niños no psicológica, pero física, hablando de la oreja, el crecimiento que tiene la oreja, el 80% que va a tener en la vida adulta, lo logramos a los 6, 7 años. Entonces, desde esa edad ya podemos hacer la cirugía de orejas y evitar precisamente que ya en la primaria tengamos algún problema, ¿verdad? Muy bien. Pero sí es una decisión completamente de los padres. Ahí sí, no hay otra cosa que evaluar ahí con el niño. Y los padres van a tomar la decisión y obviamente van a autorizar eso. Usualmente, los padres tomaron decisiones, a lo mejor ellos de adultos, para repararse sus orejas, porque es una condición genética. Claro, claro. Es cierto y es muy probable que, mira nada más, lo ves desde chiquito, no hombre, no te preocupes, vieja, a los 6 años, 7 años lo operamos, en fin, ¿por qué no? Antes de ese tiempo no se puede. No se puede. No se debe. No se debe operar porque el desarrollo no está completo o no está muy cercano al adulto, hablando de la oreja específicamente. La nariz, por ejemplo, doctor, porque también los insultan, los molestan mucho por la naricita. Claro, ya hablando del adolescente como tal, fíjate, es importante puntualizar algo. El adolescente busca una cirugía estética por encajar en los demás. Eso es importante. En el adulto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué buscamos cirugía plástica? A ver, ¿por qué? Por sobresalir de los demás. O sea, quieres tener algo extra. Entonces, es diferente lo que busca un adolescente de un adulto. Hablando de la nariz específicamente, pues, podemos operar narices desde temprana edad, alrededor de los 15 años. Depende de la madurez física o del crecimiento de la cara también, es muy importante. Y tomamos en cuenta los dos factores, físico y el emocional también, ¿por qué no? Hablando de la cuestión física, una cirugía se puede realizar cuando ya tenemos la maduración alcanzada en las niñas, es antes que en los varones. Bien. Podemos desde los 15 años, 16 años y el varón tenemos que retrasarnos un poco más porque somos diferentes en cuanto a ese rubro en crecimiento. Muy bien. Y obviamente en todos los casos, pues, los padres tendrán que autorizar porque además los van a pagar los papás. Digo, a los 13, 15 años, pues, está muy difícil que por ti mismo tengas la cantidad de dinero requerida para pagar, ya no digas una cirugía estética, para invitar a tu novia a la hamburguesa. Digo, son chavitos que no trabajan. Aquí también puede darse otra situación, que papá y mamá se nieguen rotundamente, Lucero, a apoyarlo y que los etiqueten como exagerado, no lo necesitas, ay, ya, que le hace, aguanta, en fin, no sé, se puede dar. Y esto también puede ir en detrimento de nuestra relación con los hijos y de su propia relación con ellos mismos. Claro. Sí, por supuesto que se da, llegan muchos casos al consultorio en donde la etiqueta más frecuente es que está chiflado. Es que está chiflado y por eso lo quiere. Entonces, estar chiflado, bueno, ¿qué está atrás de estar chiflado? ¿Cuál es la necesidad de tu joven adolescente por el cual quiere cambiar? Entonces, ahí yo creo que podemos empezar a escuchar más allá de, bueno, ¿por qué quieres cambiarte esa nariz? Es que quiero gustarle a esta chava o quiero gustarle a este chavo, ¿no? Y entonces, cambiándome la nariz, tengo la fantasía de que entonces toda mi vida va a cambiar. O sea, mi vida va a cambiar y voy a ser popular. Entonces, si todo eso está enfocado a una expectativa desbordante que es imaginaria y que no es real, entonces ahí tendríamos que trabajar mucho más con el autoestima, ¿sí? Y si la expectativa es más real en el sentido de, sabes que es que me quiero sentir un poquito más cómoda conmigo misma, sé que tengo otras habilidades, sé que soy buena haciendo esto, esto, esto. Una serie de factores por los cuales ella nada más se va a apoyar un poco en la cirugía y ahí cambia el peso. Ahora, papás, la invitación es, escucha más allá. Claro. A tu joven, a tu hijo. Pregunta, obsérvalo. Creo que la comunicación ahí, como muchas veces he dicho, es más allá de lo que te está diciendo, cómo te lo está diciendo, con qué tono, está sufriendo, no está sufriendo, qué pone en sus redes sociales acerca de eso. Yo creo que eso nos puede dar mucha información. Entonces, si no apoyas a tu hijo o si no escuchas a tu hijo, él va a buscar otras formas, ¿no? Claro. Y ya después tenemos, digamos, rezagos de otras actitudes o conductas que lo pueden poner en riesgo. Max, ¿hasta dónde llegan las preguntas desde la parte médica que hoy representas esta mañana con nosotros en este tema? ¿Qué tanto preguntan ustedes, por ejemplo, cuando este pacientito adolescente llega, acompañado por sus padres o por alguno de sus padres, porque quiere hacerse alguna operación? ¿Qué tanto? Pregunta un médico, por ejemplo. Básicamente, como en cualquier cirugía estética, nos enfocamos a las expectativas que ya mencionabas. Ajá. Creo que eso depende mucho lo contento o no que vaya a quedar el paciente con el resultado. Y sobre todo, lo que identificamos nosotros, en el paciente joven específicamente, es si él está dispuesto a llevar a cabo una recuperación, que en ocasiones también hay algo de molestia, no hay que mencionarlo, entonces si tenemos esa maduración para, interrogando al paciente, él ya sabe los riesgos también de una cirugía y los beneficios reales, ¿sí? Porque muchas veces llegan con una revista y quiero esta nariz, con este mentón y con este cabello, pues evidentemente muchas veces no se puede llegar a ese resultado porque las condiciones son diferentes. Claro. Entonces, todo ese tipo de preguntas, una vez que palomeamos todo eso, podemos ya ahora decir que a un paciente ya le podemos dar luz verde para hacerle una cirugía. Y es que los padres también estamos escuchando y estamos observando, si somos padres atentos y estamos presentes, pues también la parte médica, todas las preguntas y la plática que sostienen médico y pacientito, mi hijo de 13, 15 años, si escucho, pues también puedo darme cuenta de qué hay alrededor, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que aquí la parte de evaluar es cómo se está concibiendo a sí mismo este joven adolescente que está cambiando, que está mutando de ser niño a ser adulto. ¿Qué tanto se está aceptando? ¿Qué tanto quiere otra identidad? Claro. Porque no está contento con él mismo. O sea, ¿qué pasa en su mente, en su corazón, en él que no se quiere? Mira, ahora que comentas esto de la identidad, se dio también un como boom de chavitas, y no tan chavitas, ¿eh? Adolescentes y adultos, adultas, jóvenes, que quieren parecerse a Barbie y se pueden practicar cualquier cantidad de cosas como lo vemos en pantalla. A ver, espérame, ¿esa es una chava de verdad, la que está al lado de la muñequita? La de atrás, sí. Pero no lo puedo creer. La de atrás, sí. Sí, sí lo es. ¡Guau! No, pues yo también quiero así, doctor Max. ¡Vámonos a pausa! No es cierto, estoy bromeando. Es que es increíble, ¿no? Déjame como esta muñeca, imagínate. Bueno, vamos a regresar después de dos minutos. Sigo platicando con mis invitados, con los especialistas sobre cirugía estética en nuestros adolescentes. Imagínate que alguien te llega con la muñequita, así quiero tener la cintura y la nariz y la boquita, ¡válgame Dios! Después de la pausa. ¿Y por qué es esto? Es la vida de caprillosa, a veces negra, a veces presa.